En las afueras de la casa, ubicada en la calle 74B, número 26B53 del barrio El Silencio, existe una trampa mortal que preocupa a la comunidad. Y el 5 de diciembre en horas de la noche, vinieron y se robaron la tapa. Lo que está al interior de la trampa mortal puede ocasionar una tragedia. La comunidad, ese registro, es precisamente el que permite la lámpara. Como podemos ver, es un cable energizado. Los, los, están expuestos prácticamente ante cualquier peligro de los niños. Hasta el día que Dios no quiera, se mate una persona ahí, entonces sí van a correr a solucionar el problema. Desde que la tapa del registro fue robada, la comunidad ha buscado soluciones con las autoridades, pero no han recibido respuestas positivas. Está haciendo el llamado para que vengan a arreglar esta situación. Y las autoridades competentes han hecho caso omiso al llamado de nosotros. Mientras que las autoridades hacen caso omiso, la preocupación en el barrio crece y esperan que haya soluciones. Soy Aider Gómez, para CTV Barranquilla, en todas partes. La actitud de la r�, por lo menos se debe ver que la misma relación se debe impactar.